ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legends y le estoy bajando volumen a la tele Porque estaba jugando al Fortnite y tengo el TANAN ahí de fondo Ahí está, vamos a quitarlo Bueno, estamos acá en Monster Legends, ¿no? Una segunda vez y vamos a hacer esta radio que dije que le iba a salir La voy a tener que hacer porque si no me van a linchar A ver, cuando esto quiera entrar, ¿no? Yo no sé porque últimamente esto se echa más de la cuenta En entrar, es como que... Yo recuerdo al menos que con el internet feo de mi casa Entraba más rápido Y ahora que tengo mejor internet, pues... A ver... Ahí está, lo malo es que me estoy quedando sin espacio Para legendarios, así que la voy a revolver en cualquier lugar Voy a checar esto, a ver si es que puedo hacer algo Vamos a... yo creo que vamos a sacarlo... Ah, todavía quedan dos Yo creo que vamos a sacarlo en R3, no más al monstruo ese Bueno Antes de eso, vamos a ver si tengo suerte y me sale... Bueno, aunque me da pena Tendría que activar a Kamala para sacarme de encima de estos cruces Pero me da pena Porque son... Ah, no, uno solo es épico El otro no, bueno, vamos, vamos Porque ahora como está esto de los cruces que tienen más chance y tal Digo, bueno... A ver, si no me equivoco el de la izquierda era épico Este no, claro, este no Vamos ahí... Me da una... una porquería Voy a tirar este manejo Eh... una hora Eso que es un raro con toda la furia Bueno, aquí tenemos a esta muchacha Que increíblemente, ¿no? Después de una racha como de un mes y pico Eh... de monstruos con un espacio y dos espacios Pues se vienen los tres espacios Era un monstruo que no iba a usar, genial Pero bueno, eh... No tengo mucho espacio para ponerlo, mira, de hecho Mira, ya no tengo espacio, me lo manda la arca directamente Eh... que es raro, porque aquí había mucho espacio Ah, aquí hay, claro, aquí hay espacio Esto está loco Así que bueno, vamos a regularla ahí Me parecía raro Eh... y bueno, acá tenemos este Nuestro primer remesis Eh... Lástima que sea el Feito, ¿no? Por eso mismo digo que no lo voy a usar mucho Porque pensaba subirlo con Elementium Porque en realidad los poderes que son dignos de ver Están por encima del nivel 100 Así que bueno, lo subo aunque sea al nivel 105 con Elementium Este... Pero claro, es que es el malillo, o sea Es la Lucifer malilla Creo que la buena es la azul La azul creo que es la que... Esta, la Hot Freezer Es la que puede congelar y ese tipo de cosas Que por eso es bueno Me parece que esta que saqué yo es la malilla Pero bueno, ya en el siguiente ¿No? O sea, lo que vendría a ser en el siguiente Ya tendría las otras dos copias Así que no, no hay apuro con eso Así que bueno, vamos a subirla Y aquí tenemos dos opciones para subirla Podemos poner los que serían los mejores ataques Que son... que no tiene grupales Así no la subís arriba del nivel 100 Pero bueno, aún así sigue siendo un atacante bastante fuerte Podríamos ponerle, ¿no? Eh... una build provisoria, por así decirlo Pensando en un futuro para... A ver, tiene este apapestes de tipo 1 Joder, ya veo que voy a tener que salir y entrar del juego Para que... Para que me quede Porque ese ataque se lo quiero dejar Bueno, bien, este no es Eh... como digo, pueden ir poniéndole ustedes ataques Bien, este no es, ahora me va a salir y lo voy a poder dejar Eh... yo pensaba armarla en plan así Para subirla después, ¿no? Este es el ataque que sí quería Este tienen que dejarlo porque luego Cuando nosotros la subamos arriba del nivel 100 No tiene ataques que se bufee, ¿no? Entonces ahí me parece que si la vamos a dejar Al atacante pura y dura Porque... Ya tenemos arriba del nivel 100 un ataque con ceguera Que eso podría llegar a... A parar a los enemigos Tenemos un grupal de... De 80... Perdón, un individual de 80 Y otro grupal de 45 con quemador y combustión O sea que los tres ataques Que están arriba del nivel 100 Hay que dejárselo sí o sí Y bueno, y lo otro sería este, ¿no? Eh... Pero bueno, mientras tanto ya saben que esta vez me va a doler en el alma Porque... voy a tener que dejar mal El orden de los cooldowns Pero bueno, tiene un ataque Que... Ya me lo pasé Ah no, aquí está, uno de 40 con combustión Con cero de cooldown Que yo creo que... Perdón Eh... yo creo que... Ese ataque es bueno dejarlo, ¿no? Me... 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 me encanta como... Como pincha el piso ahí con su... Con su... Con su paro, ¿no? Ehm... Ehm... Hay protección al fuego a todos los aliados Esta es una guerra de fuego puede que nos sirva Pero yo no sé, la verdad Eh... Arriba del nivel 100 no lo recomiendo para nada Y por debajo pues... Creo que tampoco Este es el mismo... No, yo creo que le voy a dejar los individuales Tenemos... Sí, le voy a dejar lo que vendría a ser este Para tener un ataque con cero de cooldown Y después le dejaré... Ehm... El de quemadura y combustión Aunque ya tenemos uno con combustión No sé hasta qué punto ahora falta la verdad Para... Bueno... Pues sí, por un 10% de daño... Este... La elemas... Sí, yo creo que este va bien Y ahora lo que quedaría es el último Que es el... El... El golpe life meter Ehm... Este no es... No, este es otro de los... De los individuales fuertes pero que no tiene efecto negativo Entonces... Lástima que le van a quedar todos los ataques de fuego Pero bueno, como les digo yo Al menos yo no la voy a usar No le voy a poner runas y tampoco Le voy a usar en POP porque no... No me va a servir de nada Este es el que va acá Porque la liga ya está por terminar y no... No me apetece bajar la verdad Ehm... De todas formas vamos a terminar de subirla Al 100 Más que nada porque hay reto de alimentari Para que... Que quede un poquito más completo Vemos sus estadísticas a nivel 100 Perfecto... 20 nivelillos más Y como les digo yo la verdad que no creo que la suba Ya muchísimo más adelante Si las más mordas nemesis siguen estando y tal Y me sobra... Osea si... Si me voy sacando células pues la subiré ¿no? Y en otro no queda Pero... Eh... Así de andar gastando elementium no creo Me esperaré otro mes más Y así podré subir la buena ¿no? Porque... Me parece que la otra es mucho mejor Igual esta no está mal ¿eh? Tenemos... 3531 de fuerza que es bastante Y... 3432 de velocidad que es regular 32.572 de vida Entonces... La idea sería... Que si la dejamos en nivel 100 Más o menos dejarle este wheel O si ustedes quieren alguna parecida Darme capítulo 2 hay que dejarlo Porque por más que sea potenciador de daño Que parece ser poco ¿no? Porque solo es un 50% Eh... Cuando la tengamos subida Y tengamos... El grupal de 45 El... El grupal de 35 Y un individual de 80 O un individual de 80 Con potenciador de daño Sigue siendo muy fuerte Así que... Yo creo que esto hay que dejarlo Fío así Aparte... No sé... El darme capítulo 9 Que... Es también otro ataque a rango 4 Eh... Lo... Tiene reducción de daño Elimina los efectos positivos Y aplica ceguera O sea que bien nos vendría tener... Eh... Precisión ¿no? Para asegurarnos que lo vamos a saltar Aparte de eso Tener un ataque que es así mismo siempre es bueno Por... Por si nos... Este... Bueno, ahora la posibilidad es menos ¿no? Si es que nos poseen Pero... Vale... Si sigue siendo un 25% ¿no? Tenemos 4 ataques Si es que tenemos alguno en cooldown Pues... Viene bien Eh... Entonces... Este se lo teníamos que dejar seguro Yo ahora le dejé combustión cárnica ¿No? Que... Sería... Eh... El que les digo que es con 0 cooldown Individual tipo fuego 40% combustión Se lo recuerda Aunque es por eso mismo que elaje Eh... Lágrimas de muñecas Un individual de 50% Con quemadura y combustión Acá si quieren ustedes pueden dejarla en la smitter Pero a mi me parece que... Solo hay un 10% de diferencia Y que... Este con la quemadura y combustión Sacaría 30% en cada ataque Así que en realidad termina sacando muchísimo más Eh... Aparte que no hay inmunes a la combustión O sea que nos viene bastante bien Y después tenemos el golpe de la smitter Un individual de 75% Mmm... Sin efecto negativo Pero... 75% viene bastante bien Y después tenemos lo que es el especial La smitter liberada Que es un grupal de 70% con quemadura y combustión Entonces... Yo... Como digo... A este monstruo le pondría... Eh... Dos de velocidad grupal Y una de fuerza Una de fuerza altita No... Si... Si es que lo suben Ojo... Si es que lo suben por encima de nivel 100 por debajo En nivel 100 yo no sé O sea bueno... O en nivel 100 No sé si valdría la pena sinceramente usarla Porque... El que pueda conseguir este monstruo Bien puede conseguir el resto O sea las otras dos copias Luego hablaremos si la pueden subir o no El que la consiguió antes Porque esta más moda estaba más fácil Como yo... Eh... Simplemente se espera No le van a andar poniendo algunas altas a este monstruo Para después tener que quitárselas Y ponérselas a la versión que es mejor Pues te esperas Y en la versión que es mejor directamente Ahí le pone A la versión que es mejor Incluso Dos de velocidad grupal Y una de fuerza Con una de fuerza ya basta Porque este monstruo tiene muchísima fuerza Entonces yo creo que con una basta No le hace falta más Encima la... La que yo le digo La Hope Freezer Esa congela O sea que nos viene bien tener... O sea atacar segundo que el... Que lo que vendría a ser el monstruo de efectos Por si el monstruo de efectos falla Así que bueno Este sería hasta aquí la... No sé que nombre le voy a poner Porque como las tres se llaman Lucify Creo que le voy a poner Life Meter ¿No? Y luego veré Y de hecho tengo que acomodar un poquito las islas Porque están... Uf... No veas... Tengo un kilombete acá que vengo revoliendo monstruos así en cualquier lado Así que... Esto no avanza Yo no sé si pagarlo Falta uno Que pereza Solo falta uno Y sí Pero bueno Vamos a ver Tengo un montón de cosas que hacer sinceramente en el juego Pero bueno Como venía atrasado O sea vengo atrasado en lo que es la temporada del Fortnite Espero llegar Voy a llegar Porque soy un bici de mierda Pero... No quería tampoco llegar a este punto de sentirme obligado de jugar La temporada de Free Fire también terminó Bueno hasta que termine En 7 días terminó la del Mobile Legends O sea que también tengo que meterme un poquito ahí Así que estamos como... Como complicadillos Pero bueno Por suerte ya Hoy me tomé el trabajito de quedarme todo un día jugando Uf... Vaya trabajo Que esfuerzo que hice Para ir sacando un poquito de cosas encima Así que bueno chavales Poco más que decirles Espero que estos ataques les sirvan Y si en algún momento llego a subirlas Seguramente suba otra review con los ataques nuevos Pero no creo Nos esperaremos al mes que viene para sacar a Hot Free Fire Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panel Y los dejo en el panel Legacy Así que bueno ¡Y eso es verdad! ¡Gracias!